ángel o mejor conocido como santa fe clan será el número uno en el rap quédate porque hoy lo sabremos que hay banda el día de hoy les traigo un vídeo el cual hablaremos de santa fe clan ya que sin duda se está dando mucho de que hablar que incluso se rumora que al paso que va se puede posicionar en el top número uno arrebazando a varios pero bueno vamos a hablar unas de tantas colaboraciones que ha hecho como es el caso de millonario jera entre otros sin duda santa fe viene muy fuerte trayéndonos grandes temas e incluso formó su disqueda que lleva por nombre la 473 ángel sin duda ha sido uno de los primeros raperos que ha colaborado con varios raperos que yo diría que incluso se ha vuelto en el número uno ya que anda sonando por todo el mundo y ha hecho lo que ningún rapero ha podido lograr que es estar con varios raperos ya que unos tienen bandos distintos pero sin embargo ha estado con ellos sin que nadie le reclame o le diga nada ya que unos tienen problemas con otros él se ha encargado de estar con todos ya que él es una gran persona que sin embargo se ha encargado de apoyar a la gente regalando unas cuantas despensas pero no dejemos a un lado a las personas envidiosas que no quieren a ángel por todo lo que ha logrado que incluso le fueron a pintar su mural pero sin embargo ángel sigue adelante sin darles mucha importancia y enfocándose en sus proyectos y en su disquera con sus artistas así como tornillo quien con él formó una gran amistad y bueno que opinas crees que santa fe sea el número uno en el rap o incluso el rey del rap comenta y haznoslo saber me despido esto ha sido todo por parte de entrevista rap oficial ser los de la fiesta los malandros que miran pero no se acercan por toda la ciudad suena cumbia pandillera no paro de celebrar la sabida callejera siempre resultan ser testigos de los problemas siempre resultan ser los malandros de las fiestas siempre lo mismo es eso de andar enfiestados vivimos sin medida andamos en todos lados siempre es alterados así la bailamos siempre es hasta abajo como el tramo tumbado